El fiscal general Raúl Melara se reunió con diputados de la Comisión Política para abordar la militarización de la Asamblea Legislativa por parte del presidente Nayib Bukele, ocurrida el domingo 9 de febrero. Melara habló de la postura preliminar de la institución fiscal con respecto a los hechos. Hoy por hoy todavía es muy aventurado hablar del cometimiento de un delito en específico. Sí podemos hablar tajantemente de abusos, de excesos y bueno, la fiscalía va a deducir lo que corresponde. El presidente del Parlamento, Mario Ponce, informó sobre el tipo de material que servirá como pruebas para la investigación en curso. Nos envió una petición a donde pide a la Asamblea Legislativa que le colaboren en una línea de investigación que él está desarrollando. Y ahí nos piden que pongamos a disposición todos los videos que hay en poder de esta Asamblea Legislativa. Y de hecho pues los diputados que estuvieron el día 9 de febrero y que fueron testigos van a ser llamados en su momento. Él determinará a quién va a llamar y a quién no. Así es que esos son los puntos que hemos tratado este día. El fiscal también declaró sobre las supuestas convocatorias para que manifestantes vuelvan a reunirse con la intención de presionar a los diputados para que aprueben la solicitud de un préstamo de 109 millones de dólares. Este dinero sería utilizado para mejorar los equipos de la policía y el ejército de El Salvador, de acuerdo a lo declarado por el presidente Bukele. Las personas tienen libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de movimiento. Eso es algo que está consagrado en la Constitución y que no se le puede coartar a nadie. Lo que no debemos caer es en el error de estar incitando a la violencia, alterar el Estado de Derecho y de atentar contra las instituciones legalmente establecidas. Vamos a estar vigilantes, no vamos a permitir que se atente contra las instituciones y las personas pueden manifestarse de manera falsífica cuando quieran y donde quieran.